Después de 68 años de funcionamiento, hoy la Academia Diplomática cuenta con la primera mujer directora. La embajadora María del Carmen Domínguez es diplomática de carrera y ex alumna de la Academia Diplomática Andrés Bello. Con el objetivo de preparar a los alumnos y las alumnas ante los nuevos desafíos en la carrera diplomática, en 2022 se renovó el plan de formación académica para el primer y segundo año. Esta modernización integró al programa de estudios los ejes de la política exterior chilena, que son política exterior feminista, política exterior turquesa y derechos humanos. Las prioridades de la política exterior no solo se materializaron en el plan de estudios, sino que también se transversalizan en el desarrollo programático de todos los departamentos de la Academia Diplomática. Reflejo de ello es la ejecución de actividades extraprogramáticas, tales como visitas al Museo de la Memoria, visita a la Cepal con la Coordinadora Residente de Naciones Unidas, webinars y charlas, policy papers sobre política exterior turquesa, política exterior feminista, ciberseguridad, vacunas y migraciones. Un curso de colaboración con la PDI, una visita de la subsecretaria Jimena Fuentes y el viaje académico a Colchane e Iquique, entre otras actividades. Este año, la Academia puso el foco en entregar herramientas prácticas a los estudiantes en formación, quienes se desempeñarán prontamente como representantes del servicio exterior chileno. Hoy, la Academia Diplomática de Chile se enorgullece de esta nueva generación de cuatro diplomáticos y seis diplomáticas. Ellos y ellas, sin duda, aportarán a entregar soluciones globales con una mirada moderna, práctica y de futuro.